¡Fuertes lluvias y granizo causaron destrozos, árboles caídos y vías anegadas! Saime advirtió a los venezolanos no caer en estafas. Anuncian plan especial contra quienes donaron a Yacas y Venezuela. Viene una operación tuntún para los que dieron plata allí. Altas temperaturas continúan en aumento en el estado de Falcón. Ecuador analiza la posibilidad de una emergencia nacional por los incendios forestales. Habrá nuevo campeón fluminense eliminado por Atlético Mineiro en cuartos de final. Pepe Aguilar recibirá el premio Billboard Salón de la Fama. Buenas tardes, amigos. Sean bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias Benevisión. Para Milagro Zambrano y para mí, Carolina Campos, siempre es un gusto poder acompañarles durante esta tarde en un recorrido informativo que hacemos por Venezuela y el mundo. Bienvenida, Milagro. Hola, Carolina. Muy buenas tardes a todos. Bueno, y vamos a comenzar porque continúa la 79ª Asamblea General de Naciones Unidas, donde los diversos líderes mundiales se dan cita en Nueva York para acelerar el progreso hacia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta tercera jornada se tiene previsto la intervención de algunos líderes de América Latina que abordan la crisis política y humanitaria en sus países, entre otros temas. Así es, pero dejemos que sea Celia Mendoza, de La Voz de América, quien está ya en la sede de las Naciones Unidas y nos tiene todos los detalles de esta noticia. Adelante, Celia, te escuchamos. Entra en su recta final la Asamblea General de las Naciones Unidas en su semana de alto nivel después de que hablaran los presidentes de Ucrania, la República Dominicana, así como Panamá. Se escucharon fuertes declaraciones por parte del líder dominicano, quien aseguró si la situación en Haití no se logra establecer y tener seguridad lo antes posible, estarían tomando medidas para proteger su territorio. Sin embargo, no dio detalles. Esto mientras se espera el discurso del primer ministro de Haití durante esta jornada. El líder de Panamá también fue fuerte a la hora de hablar acerca de la situación con Venezuela y la migración. Durante la jornada de la tarde habló Iván Gil, el canciller de Venezuela, que rechazó las acusaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro y dijo que ellos eran los legítimos ganadores de estas elecciones. Durante esta jornada se espera que el alto representante de la Unión Europea, Joseph Burrell, hable con por lo menos representantes de alrededor de 30 países de la región para tocar el tema de Venezuela. Se esperan también los discursos de los líderes que están representando a sus países aquí de Costa Rica, Uruguay y Perú. Y también estará hablando el representante de Sudán. Esto mientras se intensifica la crisis y la violencia en la capital de ese país africano. Al margen de esta reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, hoy se espera una reunión de alto nivel para hablar acerca de la salud y en especial de la resistencia a los microbios. Un reto que según Naciones Unidas se debe analizar. El Consejo de Seguridad también llevó a cabo su reunión especial acerca del Líbano en emergencia. Estuvieron buscando una solución y se ha pedido por parte de Estados Unidos y los grupos de países aliados que se dé un cese al fuego de 21 días mientras se espera la llegada a la ONU del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Naciones Unidas para Noticiero Benevisión. Bien, y durante su intervención en la ONU, el canciller de Venezuela, Iván Gil, rechazó la imposición de las sanciones a Venezuela por parte del gobierno norteamericano y exigió que éstas sean levantadas bajo el cumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno venezolano y Estados Unidos. Desde la cruel e inhumana aplicación de un feroz bloqueo económico, comercial y financiero con casi mil sanciones que han costado a nuestra nación 642 millardos de dólares tan solo en los últimos siete años, a los que se suman las pérdidas de nuestra estatal petrolera PDVSA que ascienden a 232 millardos de dólares y el robo de 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra. Respecto a la situación política actual de Venezuela, el ministro aseguró que el país está en paz y que la nueva agresión contra la nación busca desconocer los resultados electorales del pasado 28 de julio. ...operaciones psicológicas con las que se busca generar confusión de las operaciones abiertas y encubiertas desde Washington en el marco de una denominada política de máxima presión, en Venezuela hoy reina la paz social. Los planes para generar violencia han sido derrotados gracias a la firmeza de nuestro pueblo por defender su derecho a vivir en paz. Hoy, además, Venezuela viene experimentando un crecimiento que le permite insertarse con fuerza en la dinámica económica mundial. Finalmente, el canciller venezolano aseveró que es urgente garantizar una relación equilibrada de los tres pilares de la ONU, así como un orden mundial pacífico, próspero, justo y equitativo que cumpla y se adhiera a los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. En el tercer día de la 69ª Asamblea General de la ONU, el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, pidió a la comunidad internacional el apoyo para llegar a una resolución pacífica frente al conflicto armado con Israel. No les pedimos más de lo que pueden hacer. Pedimos a todos los estados que nos apoyen dentro de sus responsabilidades, respetando su soberanía. Manifiesto nuestro agradecimiento por la manifestación en contra del genocidio en Gaza, el apoyo de los derechos de los palestinos, esas manifestaciones que hemos visto en todo el mundo y también entre la ciudadanía estadounidense. Aquí doy las gracias por marchar en las calles. Celebramos esta conferencia internacional para resolver todos los problemas pendientes entre nosotros e Israel y de paso reconocemos el Estado de Israel. Ellos no nos reconocen a nosotros. Queremos una solución que proteja a ambos países, al Estado de Palestina y al Estado de Israel, para poder convivir en paz, estabilidad y seguridad. Por su parte, el presidente del Consejo Presidencial de la Transmisión de Haití, Edgar Leblanc, instó a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para que el país africano pueda realizar elecciones el próximo año. La comunidad internacional, Naciones Unidas, las potencias extranjeras que a menudo han sido decisivas en la historia de Haití, también tienen que desempeñar un papel esencial en este proceso de restauración de la paz, de recuperación económica, de renovación institucional y establecimiento de un Estado de derecho. En este sentido, el fracaso de Haití a la hora de recuperarse no solamente es el fracaso de una nación, es un fracaso colectivo, una incapacidad mundial de disfrutar nuevamente de los principios de solidaridad. Y continuando con Naciones Unidas, para horas de la tarde, el mundo estará atento a la participación de destacados líderes mundiales que tomarán la palabra en la Asamblea de la ONU. Así es, la Unión Europea, representada por el presidente del Consejo Europeo, se espera o espera que aborde temas como la crisis energética, el conflicto entre Rusia y Ucrania, así como los desafíos globales, como el cambio climático. Por su parte, Portugal estará representada por el primer ministro del país, Luis Montenegro. Alemania estará represente con la ministra de Asuntos Exteriores, Anelena Weibbock. Así es, y por Latinoamérica, también mencionar que el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schaller Salcedo, y también su homólogo de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, se dirigirán a sus paras. Asimismo, el Líbano, nación que enfrenta una profunda crisis económica y humanitaria, podría pedir a la comunidad internacional mayor apoyo para hacer frente a los desafíos internos y externos que enfrenta en su representación, estaría el ministro de Relaciones Exteriores, Abdalán Bobabi. Vamos a cambiar de tema, y es que hoy inició la séptima edición del Foro Internacional Semana Rusa de la Energía, donde se tiene previsto que participen más de 50 países. Durante su intervención, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, reiteró su rechazo a las sanciones económicas y petroleras impuestas a Venezuela, Rusia y otros países del mundo. Nuestros países, nuestros pueblos, dan una batalla esencial por la existencia como nación, por la existencia como patria, pero también la contribución que damos al equilibrio económico internacional y cómo resistiendo ese mecanismo sancionatorio, que es una agresión económica, cómo resistiendo, nosotros también damos una participación importante al desarrollo de las naciones y al desarrollo sobre todo pacífico, que es lo que debería constituirse en los BRICS, un espacio de redes de países que tengan mecanismos distintos de comercialización. Hoy lo decía el presidente Putin, cómo el crudo ruso hoy se paga en rublos, un 40%, Venezuela también vende petróleo en bolívares, en su moneda nacional. Es decir, es buscar nuevos mecanismos, una reconfiguración de un mundo que busca la paz, de un mundo que quiere una cooperación distinta a lo que han impuesto los centros de poder hegemónicos y donde las sanciones con la guerra se han convertido en su principal política de agresión contra las naciones. Este evento celebrado en la ciudad de Moscú fue inaugurado por el presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo que este foro ofrece una oportunidad para el establecimiento de nuevas alianzas que permitan ampliar las sociedades del mundo energético. Cambiamos de tema. Bueno, una fuerte ventisca acompañada de descargas eléctricas y lluvia se registró la noche de este miércoles en Maracaibo y San Francisco. La fuerza de los vientos dejó sin electricidad algunos sectores que desde temprano venían ya padeciendo de una serie de fluctuaciones del servicio. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero José Leonardo Nava para conocer detalles de cómo avanza la situación. Muy buenas tardes, José Leonardo, cuéntanos. Sí, gracias, buenas tardes. Efectivamente, la lluvia caída en las últimas horas y que estuvo acompañada por fuertes vientos provocó la caída de árboles, semáforos y postes de electricidad. Por lo que a esta hora del mediodía varios sectores y zonas como las residencias Torres del Saladillo, el centro comercial Ciudad Chinita, en el casco central de la ciudad de Maracaibo se mantienen sin servicio eléctrico. En estos momentos, funcionarios de Corpoelep PDVSA, bomberos de Maracaibo, Protección Civil y otros organismos continúan atendiendo la emergencia. Todo el estado de Zulia, en varios sectores, San Francisco, hubo ciertas matas que cayeron por allá. Acá en Maracaibo, prácticamente, un árbol que sucumbió ante los fuertes vientos y las lluvias que se presentaban cayó en plena avenida y a raíz de eso se trajo todo el tendido eléctrico y como lo pueden ver acá todo sucumbió y quedó sin luz todos estos sectores. Lesionados, personas heridas, no tenemos ninguna información hasta el momento. Ahorita la emergencia, el gobernador del estado de Zulia activó el sistema de protección para el municipio y el estado y se le dio continuidad y se puede ver que ya todo está solventado. La onda número 39 es la que está pasando ya llegando acá al estado de Zulia porque ya estaba en Amazonas, ya está llegando acá prácticamente al estado de Zulia. Tenemos que entre jueves, viernes, sábado y domingo posiblemente tengamos bastantes lluvias con chubacos y tormentas eléctricas. En cuanto al municipio de San Francisco, las autoridades informaron que los fuertes vientos tampoco dejaron hechos que lamentar más allá de las afectaciones materiales por árboles y vallas caídas cerca del kilómetro 4 en el sector El Manzanillo, Sierra Maestra y el barrio Universidad. Es parte de la información que podemos compartir con ustedes a esta hora de la tarde desde el occidente del país. Te agradecemos el reporte de Zulia. Pasamos a Caracas porque una lluvia acompañada de granizo sorprendió justo a los caraqueños durante estas intensas precipitaciones registradas en el país causando destrozos y hasta fallas eléctricas. Así fue el inesperado granizo que cayó en Caracas. Los conductores lo comparaban como una especie de piedras que caían en sus parabrisas. Lo cierto es que eran del tamaño de un grano de arroz y quedaron registrados en los diferentes videos compartidos por redes sociales. Pero además de este inusual fenómeno, las lluvias cargadas con fuertes vientos, rayos y truenos volvieron a apoderarse de la capital ocasionando lagunas en diferentes zonas como el puente de coche en la avenida intercomunal de El Valle, Los Chaguaramos y Altamira. La situación no resultó diferente en la avenida Andrés Bello, puesto que una calle terminó inundada específicamente a la altura de un reconocido centro médico, mientras que en las Mercedes se evidenció la crecida del río Guaire. También se registraron árboles caídos en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos la autopista Valle Coche y en la avenida principal de Horizonte en El Marqués, donde un vehículo quedó aplastado sin reportarse heridos. Asimismo, se percibieron fluctuaciones eléctricas en distintas localidades. Hasta ahora, el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología Inamet estima que para este jueves 26 de septiembre después del mediodía continúen las lluvias en gran parte del país. William Sánchez, Noticias Benevisión. Bien, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que habrá una operación especial para aquellas personas que donaron en la plataforma Ya Casi Venezuela. Viene una operación tuntún para los que dieron plata ahí. Perdón, eso me lo dijo un amigo mío que es ministro, eso me lo contó el amigo mío que es ministro, que viene una operación especial para ubicar a los que dieron colaboración. Le voy a decir, ese amigo mío ya tiene la data. Cabello confirmó que la iniciativa del empresario estadounidense Eric Prince es usada para estafar. Vamos a cambiar de tema ya que los venezolanos que solicitaron sus pasaportes en las sedes consulares que actualmente se encuentran cerradas deberán retirar sus documentos en la sede principal del SAIME ubicada en Caracas. La información fue suministrada por el organismo a través de las redes sociales con el fin de desmentir la existencia de un mecanismo de envío de pasaportes una modalidad que fue calificada por el SAIME como una estafa. De igual modo la institución recordó a los usuarios que no deben responder a mensajes que soliciten el envío de información personal además de números de cuenta o mecanismos de pago. Además pidieron a la ciudadanía que se mantenga informada y actualizada a través de los canales oficiales con el propósito de tener información de primera mano sobre todo lo relacionado a los requerimientos de identificación y extranjería. Para el presidente de la república Nicolás Maduro Venezuela y Turquía deben tener un modelo de relación integral en el área económica política y cultural. Según el presidente Maduro entre los gobiernos de Venezuela y Turquía existe una relación de prosperidad de ganar ganar. presidente Erdogan me insistió en la necesidad de incrementar el comercio equilibrado entre los dos países y creo que este año empezamos a lograr el incremento sobre la base de la economía real de un comercio equilibrado. Pudiéramos decir estamos aspirando a superar la cifra de 800 millones de dólares americanos en el comercio del año 2024 y hoy por hoy pudiéramos decir ya a esta altura que mitad importación mitad exportación y así es que se deben desarrollar las relaciones económicas y comerciales de los países. El primer mandatario nacional espera lograr un incremento en la inversión entre Turquía y Venezuela. Pero también tiene que ser una relación emblemática ejemplar modélica en lo que tiene que ver con inversiones intercambio comercial desarrollo económico conjunto y garantías económicas plenas para Turquía para Venezuela y para el desarrollo de la prosperidad futuro de nuestro país. El presidente Maduro instaló la segunda feria de productos de Turquía en Venezuela en Venezuela 2024. Aquí durante tres días van a haber más de 40 empresas turcas que vienen aquí a exponer sus productos de calidad a hablar con los empresarios venezolanos a tener rueda de negocios y pensamos que esta expoferia es una demostración de las excelentes relaciones económicas que tenemos como usted lo ha subrayado. Destaca el embajador de Turquía que Venezuela por el potencial que tiene se ha convertido en uno de los socios más importantes de esa nación en América Latina. También condenó las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. El jefe del gobierno venezolano agradeció la solidaridad de Turquía. Y hoy podemos decir 2024 Turquía es una de las potencias emergentes del siglo 21 y nada ni nadie podrá detenerla ni maniatarla ni manipularla ni dominarla. Amamos a Turquía lo puedo decir de verdad amo su historia amo a su pueblo y aquí en Venezuela lo que hay es amor amor por lo nuestro y por la humanidad. Yo creo en el diálogo de civilizaciones. El dignatario venezolano planteó realizar dos ferias internacionales una en Turquía y otra en Venezuela para estimular las inversiones productivas en el comercio. También planteó acuerdos en turismo gas y petróleo. Liz Flores Noticias Venevisión. Los maestros y maestras del país recibieron dotación de calzado como parte del programa de atención integral que desarrolla Héctor Rodríguez ministro para la educación. Esta primera entrega de calzado para los docentes se entregó en la unidad educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa del municipio Sucre Estado Miranda. Compré 200 mil pares de zapatos los compró el Ministerio de Comercio que es lo que hay para arrancar ya. Son zapatos nacionales de buena calidad ahí vieron una muestra vamos entregando eso y estoy seguro que ahí no van a estar todas las tallas y ya con las fichas mando a hacer el resto ya modelos que se adapten más a la tarea porque ahí hay de todo hay sandalias pero bueno eso es un avance para ir ya entregándole cosas a los maestros y a las maestras que les sean útiles y con sus medidas empezamos a hacer los uniformes durante todo el año yo quisiera que todo el mundo tenga se me escapa algo pero que todo el mundo tenga su uniforme bonito bello informó el ministro Héctor Rodríguez que los educadores tendrán atención en diferentes áreas salud vivienda créditos transporte alimentación recreación formación y uniformidad no es que bueno eso lo dije que lo trabajaba en una mesa aparte eso también lo hablé a lo mejor fueron dos compañeros que llegaron entonces es un plan de atención que arranca ya mientras yo trabajo el tema de los ingresos con la mesa de economía con los ingresos con ver cómo hacemos viable técnica económica y políticamente unas condiciones laborales distintas pero esto lo puedo trabajar desde ya mientras voy avanzando en aquel tema todos los temas yo los voy a atender esa es mi principal tarea mejorar las condiciones materiales del maestro y de la maestra los educadores también recibirán créditos para tecnología y línea blanca así lo garantizó el ministro Héctor Rodríguez quien también afirmó que tomará acciones para mejorar la calidad de la educación con la finalidad de desarrollar las capacidades de los niños y niñas y fortalecer sus valores humanos destacó que los padres y representantes deben participar de manera activa desde el hogar en el proceso de enseñanza Liz Flores Noticias Benevisión Bien y suben los termómetros en Venezuela las altas temperaturas continúan en aumento en el estado de Falcón en horas del mediodía los termómetros pueden alcanzar hasta 39 grados Celsius Gracias estudio por el contacto así es la sensación térmica acá en la región puede alcanzar los 42 grados en el periodo comprendido de 11 de la mañana a 4 de la tarde algunos ciudadanos optan por usar ropa cómoda y evitar salir de sus hogares en horas del mediodía Yo en lo particular siempre trato de salir lo más temprano posible de mi casa para evitar principalmente estos calores que están haciendo más que todo en las horas del mediodía trato de beber mucha agua para mantenerme hidratado y si salgo trato de salir siempre con lo que es ropa cómoda usar protector solar para protegerme del sol Por su parte los comerciantes han reportado un aumento en las ventas de aires acondicionados y ventiladores en las últimas semanas Lo que es aquí en la empresa han aumentado mucho las ventas de ventiladores debido a las fuertes olas de calor las personas han manifestado que no pueden estar un momento sin un aire sin un ventilador a los que se les quema el aire salen de inmediato corriendo a buscar un ventilador Las ventas de electrodomésticos estos últimos meses y semanas han ido aumentando significativamente mayormente las ventas de electrodomésticos en este caso serían los aires acondicionados producto del fenómeno climático que lleva a la población a recurrir a buscar un electrodoméstico anteriormente en el país podemos ver uno o dos aires acondicionados ahora podemos ver tres, cuatro producto del mismo cambio climático Mientras a que las ventas de productos como frappé y otras bebidas frías también han despuntado debido a que muchos buscan refrescarse ante el inclemente sol Debido a la ola de calor que está sucediendo en nuestra región nos hemos beneficiado con las ventas de frappés y agua buscando que la gente se pueda refrescar y tener un día excelente Gracias a esto nuestras ventas han aumentado mayoritariamente en comparación con otros años Debido a las altas temperaturas las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar exponerse al sol en horas a pico utilizar protector solar y mantenerse hidratado Desde el estado Falcón Douglas a Durán Noticias a Benevisión Bien amigos con esta información hacemos nuestra primera pausa Regreso a información internacional en lo que pasa en el mundo Así es amigos manténganse ustedes al tanto Ya volvemos con más Nancy Quintero solicita con urgencia los siguientes medicamentos Bancomicina y Meropenem quienes puedan colaborar favor comunicarse al 0412-943-9540 Y recuerde las colaboraciones son gratuitas no acepte realizar pago al web Cuando voy a comprar resuelvo en un toque con pago móvil BDB Desde mi teléfono y al instante solo abro BDB App y pulso el acceso directo de QR para pagar La mejor parte siempre lo llevas en tus manos y funciona 24-7 en mercados restaurantes kioscos y mucho más Con el Banco de Venezuela las soluciones siempre te acompañan porque el mayor valor eres tú Regresamos con más amigos de la emisión Meridiana de Noticias Benevisión 12 y 30 minutos de la tarde en vivo para ustedes momento de revisar las noticias internacionales lo hacemos abordando temas climáticos como es la situación en Ecuador antes de incendio forestal que se registra en Quito Si también una provincia en Argentina bueno se ve afectada por los incendios pero Estefanía ya está con nosotros y nos cuenta toda la información al respecto Hola Estefanía muy buenas tardes Hola Milagros Carolina buenas tardes y buenas tardes a quienes nos acompañan a esta hora efectivamente ante los incendios que se registran en Quito el gobierno de Ecuador instó a elaborar la documentación respectiva para evaluar si declara la emergencia en todo el país vamos a recordar que ya el alcalde de la capital anunció la declaratoria de emergencia en el distrito metropolitano a fin de obtener mayor respaldo frente a las secuelas de los incendios que ya han calcinado 146 hectáreas de una zona boscosa y montañosa de esa ciudad los bomberos de Quito informaron que esta mañana realizaban descargas con una aeronave para bajar la temperatura en puntos calientes por otra parte siete personas ya han resultado heridas por estos incendios mientras que un hombre fue detenido como sospechoso de haber provocado intencionalmente el fuego al que la policía pide que se le procese penalmente por terrorismo unas 44 personas han tenido que recibir asistencia médica y más de un centenar de ciudadanos fueron evacuados el fuego se originó en la zona de Huápulo en la tarde del martes y se extendió por diferentes frentes entre tanto el gobierno ha suspendido temporalmente los cortes eléctricos programados en la capital esto como parte de los racionamientos por la grave sequía revisamos la situación en Argentina por los incendios forestales que se registran en la provincia de Córdoba en el centro del país que ha causado un panorama desolador se conoció que hasta el momento hayan sido detenidas 11 personas en total por ocasionar diversos fuegos desde el pasado mes de julio según el ministro de seguridad provincial Juan Pablo Quintero tres de ellas han sido condenadas cuatro están en prisión y otras cuatro fueron liberadas asimismo indicó que 99% de los incendios son producidos por el hombre y que toda la provincia está volcando sus recursos para combatirlos ayer el presidente Javier Milei se reunió con el gobernador de Córdoba con quien conversó sobre la situación de los fuegos que han arrasado miles de hectáreas en los últimos días y que aún presentan focos activos seguimos abordando noticias del clima y es que el huracán Helen se fortaleció a categoría 2 y se prevé un mayor aumento de su potencia mientras se dirige a Florida a Estados Unidos así lo informó el Centro Nacional de Huracanes este fenómeno meteorológico amenaza con fuertes vientos marejadas ciclónicas e inundaciones a una amplia región costera de la península de Florida a la que se prevé llegará esta noche como un huracán mayor de impactar allí como está previsto será el cuarto que alcance tierra estadounidense este año tras Beryl Debbie y Francine entre tanto Helen se aleja de Cuba dejando intensas lluvias y fuertes vientos al oeste del país con la previsión de que sus efectos se sigan sintiendo de forma decreciente durante la jornada y entre tanto ahora nos trasladamos a Perú donde un gran paro de transportistas se registra en la ciudad de Lima los asistentes en este caso exigen seguridad y rechazan la ola de extorsiones de las que son víctimas en la capital una situación que ha derivado en el asesinato de tres personas en las últimas semanas vamos a conocer más detalles de la noticia la protesta convocada por la Asociación Nacional de Transportistas ha generado mucho tráfico largas colas de pasajeros en las paradas de autobús y de metro lo que ha llevado a la suspensión de clases en colegios y universidades y a priorizar el teletrabajo ante la dificultad de la población para poder trasladarse la zona norte de Lima es la más perjudicada por este paro y en algunos puntos de la ciudad grupos de manifestantes tiraron piedras a los autobuses que no se habían sumado a la protesta revisamos la situación en medio oriente el gobierno de Estados Unidos y países como Canadá Francia o Alemania emitieron una declaración conjunta en la que pidieron un alto al fuego de 21 días en la frontera de Israel y Líbano durante el que también se promoverían las negociaciones para la liberación de rehenes y una tregua en Gaza la declaración busca concluir un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a sus hogares en condiciones de seguridad y alega que eso no podrá suceder en medio de una escalada del conflicto por su parte la oficina del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu calificó hoy de incorrectas las noticias sobre la posible aceptación de su gobierno a un alto al fuego en Líbano en las próximas horas y aseguró que los combates continuarán y tras su reciente viaje internacional más largo el Papa Francisco llegó hoy a Luxemburgo para luego dirigirse hacia Bélgica en lo que es su viaje número 46 de su pontificado durante un discurso a las autoridades de Luxemburgo donde pasará unas ocho horas el sumo pontífice pidió llevar adelante negociaciones para conseguir la paz y la acogida a los migrantes su próxima parada será Bélgica a invitación de los reyes Felipe y Matilde con quienes se reunirá oficialmente el principal motivo de la visita es participar en el inicio de las conmemoraciones por el 600 aniversario de la Universidad Católica de Lobaina el viaje finalizará el domingo 29 de septiembre con una misa en un estadio donde se espera la asistencia de 35 mil fieles y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo con esto hacemos una nueva pausa regreso venimos con más información no se aparten en el mundo en el mundo en laarded